qué pasa gente bienvenidos a un nuevo vídeo de ganando cripto monedas gente hoy venimos con una nueva sección que va a ser hablar de las cripto monedas que me coloquen en los comentarios y las vamos a analizar juntos jose reyes me comentó podrías analizar fox fox finance tenemos 85 k holder en apenas un mes proyecto que apenas va pintando muy bien mañana enlistado en bitmark vamos a ver primero que todo la página web ya sabemos que tenemos que ver si están trabajando personas que saben de esto o es un simple shit coin así que la voy a traducir para que podamos entender y dice tu comunidad coin que da un zorro próximo y nines es una ficha deflaccionaria en finance smart chain que se une al merchandising digital de nfc ya ahí me da un poco de mala pinta ya que esto ya lo han nombrado en incontables proyectos que haya visto antes y la verdad es que ya está demasiado sonado de que va a crear en este una comunidad increíble y la pasión por salvar nuestros amigos del bosque esto es una gran idea y creo que deberían haber más toques de esta manera que las ganancias o parte de las ganancias o una cantidad de toques sea destinada para ayudar a animales o ayudar el planeta como también podría ser plantar árboles o diferentes ideas que pueden ayudar mucho al medio ambiente y no solamente el medio ambiente sino que a la misma moneda porque obviamente la puede hacer subir ya está listada por lo que veo en el que el market cap y el coin que con eso está bastante bien ahorita vamos a ver un poco sobre la cantidad supply y demás nuestra misión me encanta fox porque no es sólo un proyecto destinado a beneficiar a los humanos y también un proyecto de considerar la vida silvestre también en este caso eso me encanta la verdad muy bien por ese lado y muy bien logrado esto de que quieran ayudar a los zorros aquí se gana dólares o gana rentabilidad por tener force cada transición de compra y venta se graba con un 12 por ciento ya esto lo hemos visto bastante en el 6 y otra pero me estoy dando cuenta que cada vez más le están colocando comisiones para como que ganen los holders y ganen y que se quemen eso al principio me pareció una gran idea pero ahora no lo veo como tan gran idea porque lo voy a explicar al principio me pareció una gran idea cuando los porcentajes eran de 3 y 3 por ciento un 6 por ciento en total pero veo que cada vez más le están colocando porcentaje de comisión como por ejemplo acá es el 12 por ciento en 6 me parece que es el 8 o 10 por ciento que también es alto bueno lo veo mal porque porque no va a ser un toque en tan usable en el sentido de que quiero comprar con este top voy a tener que gastar 12 por ciento en pagar o sea es demasiado dinero si se ponen a ver si pago mil dólares tendría que pagar 12 por ciento que serían 120 dólares en comisión entonces a la larga no sé si será muy bueno esto de que obviamente el que está volteando gana un porcentaje esto y está bien pero como usabilidad no lo veo como tan buena idea impulsado por una parte de la comunidad vibrante ven por las criptomonedas quédate con la comunidad de la familia fox esto es muy importante en todas las conflicto monedas y es que se tienen que crear una comunidad que quiera de verdad la que la cripto moneda y eso hace crecer la cripto moneda así como pasó con doge que la cripto moneda subió por parte de la comunidad y de la gente que lo quería compromiso con la calidad que esto es lo que más veo más interesante este proyecto y es a nuestro desafío de fox en acción alimentan posadores de tener un impacto en áreas locales en procesos estamos creando billeteras benéficas sin confianza que permitirá a nuestros titulares donar a organizaciones benéficas con confianza esto es la magia que le veo este proyecto realmente fuera del holder fuera de todo si esto es verdad este proyecto es buenísimo si esto es verdad claro si esto es verdad espectacular el mercado de nft esto es algo que están promoviendo en todos los proyectos así que ya me da un poco de mal rollo de que todos los proyectos quieran colocar en este está bueno los en este me encantan los en este compro en este tengan este pero no sé que todos quieran hacer un mercado de nfc ya eso va a ser que haya tantos en este que le bajen valor o eso es mi perspectiva claramente bueno acá vamos con los números están colocando una cantidad de marketing que esto lo veo ideal para un proyecto que tienen que tener marketing que tienen que pagar a exchange para alistarse y obviamente todo eso se paga develop wallet bueno una parte para los creadores que también está bien porque así el proyecto se desarrolla y puede seguir creciendo el suministro total es gigante así que esta moneda es no digo que imposible porque no hay nada imposible pero es muy difícil que suba su precio porque tiene que mover mucha cantidad la liquidez inicial que aparece está muy bien para compras y ventas de exchange descentralizado y la preventa la esquema buenísimo porque esto hace que suba la moneda distribución a los titulares los holders el mapa podemos ver aquí verificación todavía no ha sido verificado por lo que veo fundación benéfica esto si se da buenísimo como lo he dicho reclutación del equipo fox fina aquí el equipo fina en contra tenemos los recursos humanos para experiencia conocimiento y habilidades de expertos beneficiar todos los miembros de comunidad de fox buenísimo también me parece una buena idea listado en coin gecko agua esto me parece que ya lo hicieron esto estas dos no lo han hecho pero esto ya lo hicieron reclutamiento esperemos que que si lo hayan hecho listado en coin gecko cms pulgada sito web for finance 2.0 o sea que éste debe ser la nueva y únete a nuestra comunidad buenísimo que tengan diferentes tipos de comunidad vamos con las gráficas ahora con los números y es que desde que salió salió un buen precio y aquí en esta gráfica podemos ver mucho mejor acá tuvo aproximadamente cuantos días desde el 16 de marzo al 17 de abril pasó aproximadamente un mes para subir así que tuvo un largo viaje para los que pudieron holdearla y aguantaron todo ese tiempo un mes eso se los digo a muchas personas que piensan que pueden ganar dinero en dos días o tres días y viven viendo los gráficos a veces holdear da muy buenas ganancias no siempre claramente hay veces que pasan mucho tiempo y la moneda no sube pero a veces puede tener muy buenas ganancias por eso siempre les digo inviertan lo que no están dispuestos que están dispuestos a perder bueno y como podemos ver acá la subida fue descomunal o sea los que invirtieron acá así sea 100 dólares no sé de cuánto fue este por pero es descomunal por lo que veo es muy grande obviamente después de una subida así que seguramente tuvo que haber una mano ahí de ballenas seguramente para hacer subir esta moneda así tan rápido tuvo que haber una mano ahí que aún forma una noticia que la haya sido la haya subido así obviamente tiene que corregir y va a caer va a caer y ya está cayendo no sé hasta qué punto puede caer obviamente esto aquí claramente no tengo idea como pueden ver aquí tuvo como una media corrección y siguió cayendo puede que aquí haga otra corrección de esta y sigue cayendo no sé hasta qué punto puede caer lo mejor si quieren invertir en esta moneda es no invertir en este momento no lo digo como consejo porque cada quien invierte como ustedes les parezca pero yo sin invertiría en esta moneda yo lo que haría es que esperaría que el mercado se estabilice ya cuando esté estabilizado que pase un tiempo que caiga o que porque se mueva un poco invertir pero en este momento no lo veo como un buen momento sinceramente si yo invirtiera obviamente cada quien tiene su manera de pensar cada quien tiene su perspectiva y ahora nos vamos a la vez en scan vemos que el comentario de josé reyes tenía toda la razón tiene 85 acá en holder y eso está súper bien súper magnífico de que 85 mil personas tienen esta moneda en su billetera eso quiere decir que 85 mil personas ya son 86 mil en realidad confían en el proyecto y en la moneda eso es buenísimo vemos también que se están haciendo muchas transacciones por minuto por segundo y me parece perfecto podemos leer el contrato también pero esto sería más cosas técnicas y no me voy a ir tanto por ese lado y esto han sido los movimientos las transferencias que han tenido que por lo visto cada vez está subiendo más me parece perfecto esto esto es una moneda de la binance smart chain para todos aquellos que quieran comprar es súper sencillo ya saben que pueden comprar desde pancakes swap a los que les parezca bueno este proyecto yo simplemente lo estoy analizando no les estoy diciendo que compren estoy analizando ya que josé reyes me dejó su comentario y me dijo que que analizará y me dijera que le que me parece en conclusión me parece perfecto lo de que su compromiso con la calidad más que todo en eso me gusta muchísimo de resto veo que es un proyecto muy parecido a los demás como seis muy cómodos como todos los demás seis más y un montón de proyectos que han salido últimamente eso no le veo nada especial a largo plazo si cumplen con lo de crear su fundación y muestran reales desarrollo en esa parte puede funcionar si eso no pasa y pasa mucho más tiempo esperando eso de la fundación o ayudas a zorro realmente no lo veo no lo veo como un buen proyecto pero ya saben que esta es mi manera de pensar cada quien tiene su manera de pensar espero les haya gustado este análisis coloquen en los comentarios alguna moneda que le gustaría que analizará no si lo colocan obviamente vamos a hacer un vídeo analizando la junto es el proyecto que me parece que cosas buenas puede tener que cosas malas puede tener sinceramente ya saben que yo hablo sinceramente no me gusta mentirle en los proyectos y me parecen malos y me parecen buenas también les voy a dejar mi grupo o nuestro grupo porque es de todos todos estamos hablando compartiendo información en nuestro grupo de ganando cripto moneda que lo dejo en la descripción de este vídeo gente hasta un próximo vídeo